Mariela, ¿qué es lo que pasa con tu madre? Mi madre está desaparecida desde ayer como a las 9 de la mañana. La he estado buscando, no aparece. Tiene tratamiento mental. Por favor, le pido cualquier información, que ya meto el número de teléfono. ¿Dónde reside ella? En el setor de Santa Ana. ¿La casa en San Francisco Macorís? Ajá. El barrio donde ella vive se llama El Gallinero. ¿El Gallinero? Ajá. ¿Desde cuánto te ha desaparecido de ella? Desde ayer, desde ayer en la mañana. ¿Cómo es el nombre de ella? Senerda Paula. ¿Qué llamas a usted le hace? ¿A las autoridades, competentes y igual también a la ciudadanía? Que por favor, cualquier información, aunque sea, que llamen a este número de teléfono, por favor, que me ayuden a encontrar mi madre. Te lo voy a agradecer a Invo. Y ahora venimos, nadie quiere con él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!